LA LOCURA MUSICAL Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro La maldita que se ha hecho en vida Cara de angel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y la puta Me saliste mediante y no sabía que era la puta Todo fue tu culpa, me saliste y la puta Me saliste mediante y no sabía que era la puta Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Yo me voy a gozar, mejor es que hasta que tú yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal, como tú que no sirve, te supiste virar El sol se enfanda y ahora mi vida es una paranda, fuere dos colores como un panda Ahora que venga, como un brazo, ya no es por amor que el perro coge los cantazos Gózala, la vida es una mami, gózala, mira que está el mundo dando vueltas Ojalá y no llegues a mi vuelta, porque nos abriré, bueno bebecita Gózala, la vida es una mami, gózala, mira que está el mundo dando vueltas Ojalá y no llegues a mi vuelta, porque nos abriré Ya no vamos a gritarle a su presidencial, no, fui nadie que tú tienes frente al mar Y yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar Esos momentos ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijo de puta, me saliste, me distrito y no sabías que eras actúta Todo fue tu culpa, me saliste, hijo de puta, me saliste, me distrito y no sabías que eras actúta Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía, me pudiste afectar Gózala, la vida es una mami, gózala, mira que está el mundo dando vueltas Ojalá y no llegues a mi vuelta, porque nos abriré Si e肉 que desiste, laiesen Ojalá y no llegues a mi vuelta, porque nos abriré Y ya no llegues a mi vuelta, porque nos abriré Y ya no llegues a mi vuelta, porque nosendre